No había mujeres, porque realmente en ese tiempo no había internet aquí en el coque, era puro hombre, ¿no? Obviamente, como yo lo dije, pues, se ve que era la cumbia, pero, pues, uno no sabía cómo presentarla, ¿no? Desde Ecuador, Perú, Colombia, las gaitas, ¿no? Porque todo tiene su etapa, ¿no? Es una guaracha, no sé, la salsa blanca, la salsa en línea. Entonces, entro con fanático, ¿no? Y entonces, pues, él se mira fanático porque hablaba abajo en las películas, ¿no? Entonces, me acordaron para chica, ¿no? Con este personaje, ¿no? Yo como que ya voy a ver el set en el set, en el set. Oye, la verdad es que siempre queda... Oye, a ver, cuéntanos, ¿qué es lo que haces? ¿Qué te dedicas? Pues, mira, primordialmente, sí terminé mi carrera, porque mi mamá, pues, es de las personas que a pesar que estoy en estos sitios, me ha traído muy corta. Eso es, pues, más que nada, hice a de hogar. Primordialmente, pues, no le gustaba que estuvieran esto porque mi familia no es su líder. Porque realmente, mis hermanos me llevan 11 años de referencia, como si iban a los 15 años, pues, a mí me llamó mucho la atención, la luz, y me ponía muchas veces a conocer, ¿no? Las niñas, ¿no? Las agarré, como loquita, ¿no? Porque en ese tiempo, pues, estaba la música industrial, entonces, entonces, cosas que eran, como la atención que traen, porque no hacen sonar, ¿no? Y, bueno, pues, de ahí me pasó, porque mi inspiración fue Jorge Frausto, antes sonido Candela, porque yo escuchaba sus casetes que decían, ¿no? Y me decía, yo los bendiga, yo, ay, no, pues, todos son buena onda, ¿no? No, no está maleado, ¿no? No hay quien te guíe, ¿no? Y entonces, pues, de ahí, pues, con un amigo que era DJ, pues, los unimos a todos, porque yo vi una colonia que son impresas alrededor de los que nos dan a que ver al barrio, porque en Álvaro Obregón nos divide lo que es revolución, pues, hay más oídos que son los 64 de Tato Valla, Estaba haciendo proyección, está muy bacana, entre otros, entonces, yo me iba a los bailes escondidas, o luego llevaban a la conga, en un barrio norte, entonces, pues, a mí me gustaba, a mí me gustaba, a mí me gustaba, la verdad, ¿no? Entonces, pues, ya decido ser en este medio, porque me iba a decir, se termina la carrera, porque, pues, no sabemos si vas a durar, porque hay mucho machismo, vas a sentir mucho, ¿no? Y entonces, pues, seguí en eso, empecé a grabar, este, los samplers, y fui la primera, estuvo en la primera radio, con internet, con gran asclata, por lo que entonces eran páginas que se llamaban Onda Sondera, que se llamaban Onda Sondera, que se llamaba Onda Sondera, con la polémica del medio, con la polémica del medio, con el medio, con el medio, porque me ayudaron mucho la atención de la polémica, y también es compañero, ¿no? Que la gente supiera de la cultura de su trabajo, de su trayectoria. Oye, ¿qué es lo que más te gusta de ser sumidera? ¿Qué se siente cuando ves bailar a toda esa gente, aprenderlo? ¿Hacemos corto? ¡Chinos, por favor! ¿Qué pasa de cataracto? ¿Qué pasa? ¿Usted viene a la vida? Vale. No, no, no lo describe, pero hago bien. ¡Chinos! Ahí sí lo puedes. Vá, cámara grabando. En 3, 2, 1. ¿Y qué se siente ser sumidera? ¿Qué se siente cuando ponen a toda esa gente a bailar? Pues se siente padrísimo porque a veces es una noción si el público te acepta o no, pero es padre porque es muy difícil llegarles en cuestión de la música hasta que conforme el tiempo la gente va cambiando de tiempo como ahora que sale el mundo. Claro. Oye, yo creo que a la gente se le llega mucho por la música. O sea, de repente están tristes. Y tú cambias ese humor. O sea, de repente nosotros bailamos. Entonces sonreír es lo mágico que tienes, ¿no? La verdad es que te encontrino mucho. Muchas gracias. Pues es que hay que darles alegría porque tú seas enfermo, ¿no? Hay que entregarse como si fuera tu amigo. Hay que estar ahí y motivarlos, ¿no? Eso es lo que al público le gusta, ¿no? Que seas único y sencillo y llegues con esa noción de hacernos bailar. Claro. Oye, a ver, cuéntanos cuáles son algunos retos que ha tenido que pasar en esta charla. Pues son momentos muy difíciles porque no hubo la impresión de mis compañeros. Posteriormente me hicieron muchas trabas. Hace tiempo no había quien me apoyaba hasta la fecha. He estado trabajando en el pueblo. Me he comprado como uno de mis cosas que están propias. Sin apoyo absoluto. Por eso me lo pongo en el cancillo. Porque realmente tenía robos. Porque no hubo quien me guiara. O sea, no estaban mis cosas. Entonces, pues tuve que aprender de esos golpes de la vida para mí. De hecho, hasta tuve accidentes y así me iba a tocar. Porque así no fue. No podía hablar. Y tuve que sacar bien. Oye, ¿tú podrías decir que ser sonidero es más una charla de cosas? Pues yo creo que todos podemos evitar lo que eres. O sea, es ser lo que te gusta. Porque la vida es una, ¿no? Yo creo que todos tenemos el derecho de querer hacer algo, ¿no? Porque te gusta usarlo, ¿no? Mientras tú vayas por buen camino y que guste. Y digas, como yo, que caminato, ¿no? Platonito, pues porque yo puedo, ¿no? Yo quiero ser como doctora, ¿no? Me late, me enlace, ¿no? Cuando te enlaces algo bonito, a ver, lo hagas por ti. Claro. Y me imagino que tuviste muchas trabas también. Y me preguntas, ¿por qué estás ahí? ¿Por qué haces eso? ¿Es peligroso? ¿Es de corazón de eso? ¿No? Pues sí. Sí, la gracia. Pues sobre todo lo que pasé hoy gracias a ver es porque me hace mandar. Y también, pues también incluida al público, a mis compañeros. A veces a los unidos chicos, pero también a veces me llevan a cabina, porque a veces se contratan con audio, a veces no. Pues me dan la prioridad por conectarme, me dan tu espacio. Entonces yo creo que eso es un compañerismo, que gracias a los unidos chicos también nos dan trabajo. Y hay que mandar, por eso somos seres humanos. Oye, también nos estás contando que eres madre con los niños. O sea, ¿qué se siente llevar esa vida también para leerla? Hay que cuidar a los niños con los ocho, los segundos. Y también estás chambeando los fines de semana, terminadas la noche. ¿Cómo le haces? Yo creo que es difícil porque estoy enfermada, porque soy mamá soltera en español. Llego desvelada. Que mi mamá tiene los 56 años. Pues bueno, un beso, Tomasa Sámano. Porque ellas siempre me apoyaron cuidar a mis hijos siendo una persona adulta. Que no sabemos qué pueda pasar. O me va a hacer un accidente, ¿no? Porque sí he tenido un accidente realmente, ¿no? Y gracias a Dios pues ya sigo aquí todavía, porque en un baile me estuve desandando. No estuve embarazada aquí. Y gracias a Dios pues ya casi me logró. Entonces, pues es difícil porque pues luego estarlo atendiendo, está engañando a los niños. O sea, claro. A ver, yo le diría a todas las mujeres que están viendo, que tienen miedo a intentar algo, ¿no? Pues que lo hagan, que lo hagan. Sí se puede. Sí se puede. Siempre y cuando, pues uno, con el corazón, no es fácil porque también hay que mantenerse. O sea, tú puedes llegar a cualquier momento. Pero tienes que mantenerte. Tienes que aferrarte porque lo sientes y porque tienes gente detrás de ti. Porque en mi caso, mis hijos y mi mamá es lo que me motivan. Y mi manager Jorge González, que también es mi brazo derecho, que yo le doy bastante. Les gracias por el apoyo que me está mirando. Ahí está, hay que mandar un beso. Oye, y a toda esa gente que haces bailar, ¿qué le diría? Pues que sigan apoyándole a mí. No importa a quién apoyen. Yo me siento, pues yo soy como su amiga porque yo me llevo muy bien con mi todo. Mis agitados, la que nos mandía, lo que les sonido a Tascuaria. Les mando un saludo. O sea, gente que ha creído en mí, pues muchas gracias porque son parte de mi vida, parte de mi familia. Lo que veo que yo falte, pues yo quiero que quede ese bonito recuerdo, ¿no? Que yo no fui más a otra, sino que me gustó apoyar. Sus hijos son callejero y tantos compañeros. Les mando un saludo que sigan para... O sea, que... Oye, a ver... Casi para terminar. ¿Alguna frase que te ha llegado a su vida? ¿Alguna frase? Pues que hay que vivir en la vida como si fuera el último. Hay que hacer lo que nos gusta porque es una opción y que no nos importe lo que diga lo demás. Mientras a uno le guste, simplemente decir... La música de todos los barrios. Música, música, música. Bien, ¿no? Vale, yo nada más ahí, este... Que te enseñe como... Cómo se baila. Y ya das la foto de que... Oye, entra. ¿Sabes? 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 No, pues nada más. ¿Sabes? Escuchame, escúchame. Unos sencillitos y tú y a veces es como... Vamos a ver qué es lo que haces. Ok. ¿Va? Bueno, no, que me lo diga ella. Va. No diga la parte. Girando. Bueno, vente, ¿y tú? Terminator number one. ¿Tú vas a bailar, no? Porque tengo a mí lo que hay de uno de ellos? Mira, de que bailo, bailo, ¿eh? Pero un poco. Pero no tan experta como tú. Ni tanto, ¿eh? Y aquí hay mucha gente que también se va a poner a bailar. Entonces... Están los sin tocarles todos los que hoy están presentes con nosotros. Muy bien. Otro rollo porque los clubs, otro rollo. Salsa en línea. Y esto se va a ir más o menos porque a veces tenemos que cuidar la camita. Pero a ver que se vea un pasito, ¿cómo le hace el... Oye, y también aquí ya tengo tu... Tantelita, ¿eh? Ah, sí, ¿eh? O sea, toda disuelta. Ahora no me puse el traje. ¿Viene de Ciudad Gótica? La original Batichica estéreo. Pues bajo, ¿no? Terminator y la Batichica. La combinación perfecta. Yeah. Ya está. ¿Pero? Sí, ¿no? Ahorita vamos a poner otra secuencia del ensayo. Sí, pero ahorita ya hacemos la secuencia del ensayo, ¿no? Para pagar a toda la gente y que se ponga ensayar. Ahora tú vas a... Tú. Lúcete tú. Lúcete tú Yo no, lúcete tú. ¡Ah! A ver, ¡gata! ¡Ya se va! Ya se va. O sea, ya te toca. ¿Te toques? Ah, perfecto. Chicos... ¡Paso menos! A ver, checa el audio de salida. 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 A ver, checa el audio. A ver, checa el audio. A ver, checa el audio de salida. 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 Así nos veniremos en el pasado En esta caquilla La menina es del serio Y todos los discípulos Tentación de riesgos Y los discípulos Y las máquinas de los sectores Y la energía es del serio ¿Qué es? ¡Vanquia! 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 Toda la familia se ha venido, para el viviendo, con mucho cariño. Aún vamos a ver, para el viviendo. ¡Venganza la vida! La que toca con la olla de gato. Y la que va muy bien. Y la que murió, el club de reyes. Llegaron la siguiente potencia. Llegaron la siguiente potencia. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venganza la vida, cariño! ¡Escúchame la vida! ¡Escúchame la música! ¡Venganza! 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 ¡Venganza la vida! ¡Venganza! ¡Venganza! Aquí lo bailamos Porque tú eres para mí Para el camarógrafo El que ya no está bailando Que va a rellascar La gente está en el destino Vámonos esta bien Un saludo a todos los cuartos Que se ve en la época de semana Especialmente en el show Vámonos esta muy determinada Y con una de las tapas de hierro Música Música ¿Quién es para mí? Orgullosa vida mujer ¡Vámonos! La gata, la gata ¿Cuántos novios ganan? ¿Cuántos tres? ¿Quién es para el día? En la salsa romántica Música 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 Así lo bailamos y lo gozamos Todo el pato magnético Simplemente Con la chica estamos Música 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 ¡Bienvenida de baile! ¡Lupongo Leo! ¡Y doscientos cambios de la salsa! ¡Bienvenida caballitos! ¡Burita Palapa! ¡Laguas! ¡Oye, los demás, señores queridos! ¡Bienvenida caballitos! ¡Y la música de todos los carros! ¡Música! 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 ¡Echo para adelante Manchica! ¡Echo para atrás! ¡Así es de potencias! ¡Así es! ¡Ya nos acompaña! ¡Conmigo otra semana! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Mircando que no se ve la vuelta! ¡Uvita la mente! ¡Porque tú eres para mí! ¡Así lo arreglamos y lo gozamos! ¡Pero bonito! ¡Salsa! ¡A donde se te acaba! ¡Bienvenida caballitos! ¡Bienvenida caballitos! ¡Bienvenida caballitos! ¡Bienvenida caballitos! ¡Bienvenida caballitos! desde el 22 de diciembre, todo confirmadísimo, por supuesto, los espectadores de la salsa, en el cuadro está el perfecto, completísimo, sensación barato, rato a la gente de San Diego Simón y Ciudad Mesa, la máquina descriptora, y por supuesto la vanichica exterior. Buen día de la salsa, ¿qué te parece la salsa? Para que el cuadro, si ya prefieres... Sí, ya vamos a empezar todos, quieren que todos... Bueno, a pasar tantos meses con los dos antes de la grabación, si quieres este, que dice que estamos trabajando, que es romántico, en el cual es de la gente que ya no está con nosotros. Un tema que, pues, tampoco está en el internet, que realmente, pues, queremos agradecer también a nuestra gran niña, Fátima Valle, con mucho cariño para ella, le mandamos un gran saludo para ver si, pues, ahora vamos a dar a menos, aceptar estos de los días especiales.